You don't have to do this. Why is it so important? I don't know. It just is. It touches you. It does. Jennifer López deja claro cómo quiere que sea su futuro con Ben Affleck. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Así de rotunda se muestra Jennifer López al hablar de la etapa tan bonita en la que se encuentra. La diva del Bronx no deja de cosechar éxitos a nivel profesional y, en lo personal, está feliz tras haber dado una segunda oportunidad a su historia de amor con Ben Affleck. Veinte años después, los actores han vuelto a reencontrarse, demostrando que lo suyo era mucho más que un romance del pasado. Sus vidas tomaron caminos separados, se casaron, tuvieron hijos, hicieron películas e infinidad de videoclips, viajaron por el mundo, pero no hay duda de que Jennifer y Ben estaban destinados a estar juntos. De eso ha hablado la cantante de Let's Get Loud en su última visita a un plató de televisión. J. Lou fue entrevistada en el programa Nightline, de la cadena ABC, y el presentador le dijo que, obviamente, tenía que preguntarle por su compromiso y lo feliz que estaba al lado de Ben. Ok, vale, dijo ella con una gran sonrisa. Al preguntarle cómo se entiende, la artista se mostró muy sincera, dejando claro cómo quiere que sea su futuro al lado del actor de Hollywood. Amo mi carrera, pero no hay nada más gratificante para mí que poder construir mi familia con alguien a quien amo profundamente y que está tan dedicado a la familia y a nosotros. Me siento muy afortunada, reconoció. Cuéntanos qué opinas de las declaraciones del artista. Me encanta la idea del futuro y de lo que podemos crear, pero realmente quiero disfrutar de este momento, añadió la protagonista de Estafadoras de Joel Street. El presentador aprovechó la ocasión para preguntarle cuándo se casa, sin embargo, Jennifer prefirió no desvelar la fecha exacta ni el lugar en el que se darán el sí, quiero. Después de varios meses en busca de su nuevo hogar, parece que, Jennifer, podría haberlo encontrado. Algunos medios norteamericanos han publicado que la pareja podría haber adquirido una espectacular mansión valorada en 56 millones de euros, que perteneció en su día al esprometido de Mariah Carey, el multimillonario australiano James Packer, y también al actor Danny DeVito. La residencia se encuentra en Beverly Hills y tiene 1.300 metros cuadrados. Cuenta con una sala de cine, una espectacular piscina y una casa para invitados. En su nuevo hogar convivirán los mellizos Max y M, que la cantante tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony hace 14 años, y los tres hijos que Affleck tuvo con la también actriz Jennifer Garner, Bahía Elite, de 16 años, Serafina, de 13, y Samuel, de 10. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. Gracias. Gracias.